Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109, 110 y demás relativos del reglamento de esta Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la reserva sobre el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma de adición a los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación, la cual se propone para su discusión y votación en lo particular, con el propósito de que sea incorporada en el dictamen de mérito la reserva, mediante la cual se proponen modificaciones o los artículos del referido decreto para quedar como sigue. Debe decir, la Junta remitirá al Pleno el acuerdo correspondiente para su conocimiento y en su caso aprobación. Párrafo quinto, deberá decir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria a que la Comisión Investigadora solicite información, deberán atender la petición en el plazo establecido de 15 días naturales, dando respuesta al requerimiento. Párrafo sexto, deberá decir los resultados de las investigaciones se remitirán al Ejecutivo para los efectos legales conducentes. Párrafo tercero, se agregarán dos párrafos más. La solicitud para integrar las comisiones de investigación deberán realizarse a través de la Junta de la Coordinación Política, la cual verificará que se cumplen los requisitos que señalan la Constitución y el respaldo de la mitad o más de los senadores que integran la Cámara. Deberán atender la petición en el plazo establecido de 15 días naturales, dando respuesta al requerimiento. Primero, las solicitudes de información, de documentación o de ambas, serán suscritas por el Presidente de la Comisión con el aval de la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva. El Presidente informará del resultado al Pleno de la Comisión. El propósito que tengo en venir a presentar esta reserva es para darle mayor precisión conforme lo marca el artículo 93 constitucional. En espera de contar con su aprobación, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. Señor Presidente, le informo que se emitieron 206 votos a favor, 186 en contra y una abstención. Compañeras, compañeros, es un asunto de trámite y ya está cantada la votación. Sí se admite a discusión.